hola qué tal a todos bienvenidos a este nuevo vídeo y mi nombre es aldair morales y como ustedes pueden estar viendo no vamos a abarcar en la última versión del sistema operativo de microsoft windows 11 en este caso pues tenemos un área y un contexto un entorno de personalización muy avanzado y pues por ello el sistema operativo ya pues no es tan nuevo que digamos pero pues tiene su tiempo ya de actualización de poder ofrecernos algunas cositas en cuanto a interfaz gráfica y optimización es por eso que tenemos aquí a windows 11 y el día de hoy vamos a aprender vamos a hacer unas configuraciones para poder optimizar al máximo el sistema operativo en este caso nos encontramos aquí en el escritorio y para ello vamos a hacer varias cosas inicialmente es el tema de almacenamiento posteriormente vamos a ver temas de aplicaciones y por último tema de arranque para el tema de almacenamiento sencillamente vamos a ir acá donde dice inicio y acá vamos a ir a la opción de configuración en la opción de configuración lo que nosotros podemos hacer es irnos a la parte de almacenamiento pero esa parte de almacenamiento la encontramos aquí donde dice sistema acá donde dice almacenamiento lo que vamos a hacer es sencillamente esperar a que nuestro sistema operativo nos lea todos los discos que tenemos disponibles la cantidad de archivos en cuanto hay vídeos imágenes aplicaciones entre otros archivos aquí lo importante es poder optimizar el tema de los archivos temporales porque pues lo que son vídeos imágenes y otros son archivos que probablemente ustedes tengan en su en su sistema dentro de su unidad de almacenamiento y estos sean importantes muy bien nos vamos a ir acá donde dice archivos temporales y como nosotros podemos ver desde que se hizo la actualización mediante windows insider si que es el programa para nosotros recibir inicialmente antes pues que las demás personas lo pudieran hacer la actualización del sistema operativo windows original y con una versión educativa de institución educativa valga la redundancia entonces lo que podemos hacer en este caso es elegir las opciones las cuales nosotros queremos eliminar en este caso de eliminar las versiones anteriores a windows 10 porque pues no quisiera regresar a windows 10 por el momento ya si lo quisiera hacer sencillamente pues hago uso de un disco o una unidad de instalación para poder hacer este proceso y aquí el tema de miniaturas es decir que cuando yo reproduzco una imagen o veo una imagen un vídeo se me crea una miniatura y esto pues genera espacio en el disco archivos temporales archivos bueno todo este tema lo vamos a eliminar y vamos a darle acá donde dice quitar aquí dice los archivos seleccionados y sus datos se eliminarán de forma permanente le damos acá donde dice continuar y lo que hacemos nosotros es inicialmente esperar a que el sistema operativo pues haga el borrado de todos estos archivos les recuerdo una vez que todos estos archivos se borren dentro de nuestra unidad de almacenamiento de nuestro computador pues ya no hay marcha atrás no lo podemos recuperar y si intentamos nosotros recuperarlo pues no vamos a recuperar realmente los archivos que son entonces en este momento se pasa a limpiar lo que es windows update es decir las actualizaciones del sistema operativo papelera de reciclaje miniaturas el tema del antivirus también que es muy importante pues tenerlo en cuenta y entre otras cosas vamos a pausar el vídeo cuando se termine ese proceso de limpieza volvemos para que ustedes puedan ver todo lo que hemos realizado en este caso estoy grabando pantalla con filmora es decir que nosotros venimos acá vemos aquí filmora y vamos a darle acá donde dice pausar así que ahorita nos vemos para continuar con el vídeo muy bien ya estamos acá nuevamente y nuestros archivos ya se han eliminado así que podemos volver a hacer la comprobación de todo lo que nosotros tenemos y aquí pues como podemos ver ya quedan muy pocas cositas de las cuales nosotros podemos eliminar en este caso si volvemos a ir almacenamiento vuelve otra vez el tema del análisis para que se pueda calcular archivos temporales vídeos imágenes otras cosas y en el tema de las aplicaciones entonces una vez nosotros tengamos el proceso de borrar los archivos temporales el tema de las nuevas actualizaciones o las actualizaciones que se realizaron pues sencillamente nosotros pasamos a borrarla vamos a ir acá mire aquí ya me muestra solamente el tema de windows defender el tema de miniaturas y archivos temporales para que esta partecita aquí almacenamiento esto que dice acá 21 gb para que se actualice eso pues sencillamente tenemos que reiniciar nuestro ordenador bueno dentro del mismo sistema y aquí donde dice almacenamiento vamos a ir a la parte de aplicaciones y características acá se nos va a mostrar todas las aplicaciones que nosotros tenemos en nuestro sistema operativo y pues nosotros vamos a analizar qué aplicación si qué aplicación pues requiere que estén en nuestro sistema operativo y qué aplicación podemos borrar de hecho en este caso pues todas las aplicaciones que tengo en ese momento las he utilizado así que no necesito borrar ninguna aplicación de más como pueden ver todas estas son las aplicaciones que tengo instalada en el sistema operativo algunas son sencillamente porque se han instalado bajo otro paquete bajo digamos en el tema del desarrollo como un complemento o cositas y pues digamos que se almacenan en el sistema operativo muy bien ahora vamos por acá al tema de juegos en el tema de juegos pues nosotros acá tenemos el es bus game bar aquí lo tenemos activado para cuando estemos jugando por ejemplo por acá el asfalt creo que sí este jueguito sencillamente el tema de los gráficos se activa de manera correcta aquí tenemos nosotros el tema de las aplicaciones que consumen bueno básicamente todo el tema de los gráficos la eje prueba la tenemos habilitada y aquí en juegos pues también vamos a tener el tema de las capturas vamos a verlo acá mire permitir la grabación la captura de todo todo lo tenemos acá bien configurado dentro de este menú de juegos tenemos el modo juego el modo juego lo tenemos activado porque pues resulta y pasa que es el modo juego que nosotros queremos que pues digamos que se abra cuando estemos valga la redundancia jugando otra cosita importante el tema de la accesibilidad aquí en el tema de la accesibilidad el tamaño del texto lo podemos en este caso yo lo tengo pequeñito mire porque pues digamos que el tema de la visión no me está afectando mucho el tema las pantallas mire tenemos dos pantallas cierto tenemos dos pantallas conectadas una no sé si por acá se mirará bien la referencia en la pantalla no 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 se ve bien la referencia pero pues digamos que estas son las pantallas que nosotros tenemos las tenemos al 100% nuevamente en el tema de accesibilidad efectos visuales en efectos visuales digamos que nosotros podemos configurar muchas cositas mostrar siempre la barra de desplazamiento ok pero pues yo siempre la desactivo efectos visuales de transparencia activado efectos de animación activados descartar notificaciones después de ese periodo de tiempo también el tema de mostrar acá es para nosotros pues toda la configuración que le hagamos a la pantalla y demás cositas digamos que eso es lo importante en este caso otra cosa importante que les quería mostrar es el tema vamos a ver aquí en buscar actualizaciones vamos a ver si de pronto hay alguna actualización ahí importante que tengan su sistema actualizado porque pues obviamente tiene que ser original no si no lo es pues obviamente no lo van a actualizar con mucha frecuencia aquí en windows insider digamos que aquí es donde se nos compiló todo el tema de la actualización de windows 11 si es decir yo estoy en el digamos en el programa de versiones adelantadas que vienen del sistema operativo entonces aquí me dice una compilación más reciente está disponible en windows update acá me dice que si ya la instale pues aquí puedo ir directamente a la página de windows installer aquí les voy a mostrar mire acá les va a mostrar la página de windows installer que es lo que puedo hacer bueno todo está en inglés como puedo actualizarlo bla 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 eso es lo que puedo hacer muy bien solamente con eso ya hemos actualizado el tema de rendimiento del tema de software ahorita vamos a el tema del arranque vamos a presionar la tecla windows r para ejecutar digamos algunas opciones o sencillamente nos venimos a inicio y escribimos ejecutar vamos acá en ejecutar y lo primero que vamos a hacer es ver acá donde dice 10 escribimos 10 se nos abre todo esto y resulta pasa que estos archivos temporales adicionales que se han creado estos archivos no me interesa lo vamos a eliminar ok los eliminamos damos acá donde dice omitir listo ahí limpiamos alguna parte de todos los archivos temporales que tenemos dentro de nuestro sistema operativo otra forma de hacerlo es irnos acá donde dice disco local se vamos a ir acá donde dice usuarios abrimos el usuario que nosotros tenemos app data aquí en esa parte cita y aquí el local tenemos una carpeta por acá la tenemos que buscar y se llama ten también se llama ten ok acá está esta carpeta y acá se almacenan muchos archivos basura cierto tenemos muchos archivos basura mire lo que hacemos es control en vamos acá eliminar le damos que sí y algunos archivos obviamente no se van a eliminar porque están haciendo uso de ellos le damos acá donde dice continuar ok se están eliminando y esperamos a que se eliminen estos archivos pues para nosotros como desahogar un poquitico el computador de todos los archivos temporales que se estén ejecutando si podemos notar acá el tema del rendimiento es óptimo así que el sistema operativo no se va a colgar ahí por ese lado otra parte importante es que además de ten también escribamos msi config y le damos aceptar aquí en esa parte cita pues nosotros vamos a configurar todo el tema del arranque inicio selectivo ponemos encargar servicios del sistema lo ponemos con el menos cargar elementos de inicio lo ponemos que sea verdadero es decir con un chulito en el arranque aquí en el arranque más bueno aquí se me había desconfigurado cierto aquí se me había desconfigurado pero en el tema del arranque esta parte la vamos a dejar predeterminada pero acá la vamos a dejar de 15 le damos en aplicar esta parte que saca vamos a ocultar los servicios que digamos no sean de windows y aquí tenemos lo siguiente entonces esta parte que dice virtual bots service bueno yo por acá tengo virtual bots si tengo virtual bots está apagada la máquina virtual por eso el servicio está detenido y no lo voy a deshabilitar este core el send está deshabilitado porque es la digamos prácticamente como les explico es el serial o digamos si el serial o el número de registro que se utilizó para el core el trap y acá unos servicios de bases de datos servicios adicionales de flexnet el dicen service también otra licencia anidex vamos a deshabilitarlo porque realmente no lo necesito esto que saca si lo vamos a necesitar este si dejámoslo ahí quietecito usb instarter lo vamos a deshabilitar aplicar y aceptar aquí obviamente nos va a pedir reiniciar el sistema entonces como nos está pidiendo reiniciar el sistema no lo vamos a hacer porque sino la grabación se detendría y lo importante es que no lo hagamos en este momento si ustedes lo hacen puede sencillamente les volver a cargar el sistema operativo ya un poco más optimizado se van a volver a crear me imagino que archivos temporales pero lo importante es que hagan esta configuración para que tengan el mayor rendimiento hasta aquí el vídeo les espero que les haya gustado muchas gracias y nos vemos en una próxima cualquier cosita ahí en el en el que en el cajón de comentario lo pueden hacer y pues nada muchas gracias